En el interior de Nicaragua, miles de campesinos han protestado por falta de cédulas, un documento necesario no sólo para votar, sino para poder conseguir un empleo o hacer una gestión bancaria. Para hablar del problema de las cédulas, pero también del tema electoral, nos acompaña hoy Dionisio Palacios, exdirector de cedulación del Consejo Supremo Electoral. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ahí estamos a la orden. Buenas tardes. El Consejo Supremo Electoral hasta ahora no ha convocado a elecciones y por supuesto tampoco ha publicado un calendario electoral. ¿Cómo afecta esto el proceso de cedulación en un año en el que se esperan elecciones generales? Bueno, la realidad es que por error de la ley, creo yo, el proceso de cedulación que debe ser un proceso continuo. La ley electoral manda cerrar el proceso de cedulación 90 días antes del día de la votación y 60 días antes se fabrica la última cédula. De tal suerte que hablando sólo en lo que pudiera perjudicar a la cedulación, yo creo que es bastante el problema que existe. Por cuanto, hay otro aspecto que no se cumple con la ley. La ley de cedulación, la 152, manda que el Consejo Supremo Electoral debe mantener en carácter permanente una oficina en cada una de las cabeceras municipales. Es decir, si existiesen estas 153 oficinas abiertas en todo el país, yo creo que no existirían estos problemas de última hora de estar muchos ciudadanos que todavía no tienen su cédula o que la tienen pero se les perdió, se les deterioró, se dañó o se les venció. Y que cualquiera de estas circunstancias impiden a este ciudadano poder ejercer el derecho al sufragio poniéndolo como una actividad, pero como usted dijo al principio, la cédula no sólo sirve para votar, sino que este ciudadano tiene que presentarla para buscar trabajo. Tiene que presentarla si va a casarse, si va a inscribir a sus hijos, si sus hijos van a la escuela o a la universidad. Es realmente el otro yo civil, esa cédula de identidad y ese es precisamente el problema para los nicaragüenses tener tantas dificultades en obtener este documento. Usted que estuvo trabajando en el Consejo Supremo Electoral, ¿qué es lo que pasa? Vemos en las noticias de que se aumenta periódicamente el presupuesto del Consejo Electoral, sobre todo en año electoral, pero el sistema de sedulación la gente percibe que no funciona. ¿Es una situación burocrática de parte del Consejo? ¿No tiene los requerimientos técnicos para hacerlo? ¿Es una cuestión, un asunto político? Yo, magistrado, afirmaría que es falta de voluntad política, porque si nosotros examinamos, tanto los magistrados del Consejo Supremo Electoral, como los presidentes de los consejos electorales departamentales, tienen un carácter permanente, precisamente para realizar todas estas actividades que conllevan a un buen proceso electoral. Sería fácil preguntarse, ¿y qué hacen todos estos funcionarios en los cinco años anteriores, o los cinco años que transcurren entre un proceso electoral y otro? Yo creo que es suficiente tiempo como para ver padrón electoral, como para ver cédula de identidad, como para ver cartografía electoral, ubicación de juntas receptoras de votos, etcétera, etcétera. Si hubiese una dedicación total de estos funcionarios a preparar un proceso electoral, yo creo que no tendríamos problemas, porque si vamos al padrón electoral es otro problema con menores de edad, con gente fallecida, con extranjeros. ¿Será eso posible, un padrón electoral confiable que garantice un proceso electoral? Fue una investigación que hicimos en este programa hace unos años, cuando se denunció que los muertos votan en Nicaragua. Y siguen en el padrón, ya si votan o no votan, habría que investigarlo, pero están ahí en el padrón electoral. La más reciente encuesta de MIR Consultores demostraba que hay un 8.5% de habitantes del país que dice, o de los encuestados, que dicen no tenérselo de identidad. Raúl Obregón explicó aquí en este programa que se trata sobre todo de gente joven, de gente de 16, 17, 18 años, que son nuevos electores. ¿Cómo afecta esto el proceso electoral? Lo afecta bastante, ya sea que no vote porque no se le ha dado la oportunidad de cedularse, o porque si ya tuvo su cédula y no la tiene ahora, por esas razones que le dije. Se le perdió, se le dañó, se le venció. Bueno, debo aclarar que en el caso del vencimiento, la Asamblea Nacional aprobó que aún las vencidas de mucho tiempo serán habilitadas para ejercer el derecho al sufragio hasta el 2018, creo yo. Pero la duda está, y si no la tienen, mucha, mucha gente se le pierde la cédula o se le deteriora. Durante el tiempo que yo estuve como director nacional de cedulación, existió un promedio aproximado de 200 mil personas que se les perdía y se les dañaba su cédula, sin meter en ese tiempo las vencidas. Si ahora sumamos las vencidas, las dañadas, las deterioradas y los que no han solicitado, yo creo que es una buena cantidad de nicaragüenses que si no se soluciona ese problema se quedarían sin votar. Y está también el hecho de la participación política más allá de las elecciones. Vimos hace un par de semanas que se realizó una gran marcha nacional en el interior del país en el derecho de la gente a expresarse, a expresar su opinión o su descontento con el proyecto del canal interoceánico y en esa manifestación se creó la idea de recoger firmas en protesta para pedir la derogación de la ley del canal. Pero los campesinos decían, yo no puedo firmar porque no tengo cédula. Sí, y es una dificultad y tampoco va a poder votar. Y tampoco va a pedir trabajo porque le tienen la cédula. Y tampoco puede ir a inscribir a su hijo que nació y tampoco puede llevarlo al colegio. Es un poco de obstáculos que se le presenta al ciudadano si no tiene el famoso documento de cédula. No hay convocatoria a elecciones, no hay calendario electoral, los magistrados del Consejo Supremo Electoral no dan la cara para explicar por qué estos retrasos. ¿Qué debería hacer la oposición política y la sociedad civil para exigir que se cumpla esta ley? Yo creo que deberían hacerse un estudio y presentar al público aquellas actividades electorales que tienen un término para ello. Por ejemplo, si se va a cerrar cedulación 90 días antes, eso ya es una traba y ya casi es definitivo que mucha gente no va a poder solicitar su cédula. Aparte de eso, si van a cerrar la fábrica, que también lo dice la ley, 60 días antes de la votación, todo ese montón de gente que solicitó, que no solicitó, que pagó los famosos 300 cordos o no los pagó, a lo mejor no le pueden ni fabricar su cédula. Aparte de eso, que ha sido un problema que arrastra el Consejo Supremo Electoral, no es cierto de que 60 días antes se cierre la fábrica, a veces la cierran más contra el día de la votación. Pero que si, aduciendo de que la misma dirección de informática tiene que depurar el padrón, tienen que hacer la verificación y que ya ni les queda tiempo para fabricar documentos supletorios de votación que se les da a aquellos ciudadanos que lograron solicitar cédula, pero por cualquier circunstancia no les dieron su cédula. Entonces, se les habilita el derecho al voto con un documento supletorio. Pero ese documento supletorio llega tan tardío a los municipios que ya ni les da tiempo de distribuirlo. Y tal vez usted habrá escuchado decir que en las gavetas de los escritorios de los consejos municipales allí durmieron el sueño de los justos, la cédula y documento supletorio de votación porque al final llegaron, pero no hubo tiempo de repartirlas. Por estos hechos e irregularidades que usted menciona desde ya, ¿cree que hay garantías suficientes para decir que puede haber una elección limpia y transparente en noviembre? Difícilmente. Yo he sido uno de los que he venido remarcando desde el año pasado que no existen garantías para ir a estas elecciones que ya tenemos en noviembre. Y eso es porque hay un montón de cosas que hacer. No solo es el calendario electoral y una serie de actividades que tienen que realizarse para que ese calendario electoral se cumple, dando la oportunidad, el derecho que tienen las organizaciones políticas para vigilar y participar en el proceso electoral bajo garantías que les establece la misma ley. Por ejemplo, la campaña electoral, aquí vemos campaña de algún partido que está desde siempre en todos los espacios del Estado y peor aún, yo creo, con recursos del Estado. ¿Y cuál es el derecho igualitario para aquellos partidos políticos que ni siquiera han propuesto candidatos? ¿Será esto justo? ¿Será transparente? ¿Será igualitario para ir a buscar el poder en un proceso electoral? Yo creo que no. Si a eso le pone un padrón electoral inflado con fallecidos, con extranjeros, con menores de edad, etcétera, etcétera, yo creo que no hay un término de comparación. ¿Quiénes votaron? ¿Con quién lo vamos a comparar? ¿Con un padrón bien inflado? Yo he insistido que debe hacerse una auditoría profesional, no política, a ese padrón electoral, depurarlo para ofrecer alguna garantía mínima a este proceso. ¿Quiénes deberían convocar a esa auditoría? ¿Cómo se debería realizar? ¿Quiénes deberían participar? La realidad es que tiene que ser el Consejo Electoral por a petición de los partidos políticos que ven la necesidad de depurar ese padrón para poder ir a una elección. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral hace una auditoría, pero hace una auditoría a lo interno con sus mismos funcionarios. Yo creo que esta auditoría, el padrón electoral, como que hacen tal vez los grandes bancos o instituciones internacionales, tiene que ser con personal profesional, no necesariamente de la misma institución, porque a veces es difícil para un funcionario de una institución señalarle lo malo que está haciendo, porque a lo mejor pone en riesgo su mismo trabajo y yo creo que Nicaragua no escapa todavía de que de repente un funcionario quiera poner las cosas en claro y que no va a significar eso el deterioro de su trabajo. Se ha hablado desde hace varios años y principalmente de las pasadas elecciones de cambios necesarios de magistrados en el Consejo Supremo Electoral, pero en el 2016, año electoral, vemos que siguen prácticamente los mismos con la diferencia de que ahora se está discutiendo un cargo que ha quedado vacante. Pero el presidente sigue siendo el magistrado Rivas. ¿Qué garantías da eso a nivel internacional de que Nicaragua pueda dar la imagen de una elección libre que cumple con ciertas reglas del juego mínimas como en el caso de Venezuela? Sí, yo no quisiera decir que solo Roberto Rivas es el de la culpa y que tal vez cambiando a Roberto podría subsanarse un poco el problema electoral, porque tanto los organismos internacionales que en elecciones anteriores se les permitió a medias poder participar como observadores, dejaron recomendaciones de que era necesario reponer al Consejo Supremo Electoral y algunas estructuras que también ya en todas las instituciones de repente son necesarios los cambios para dar una sacudida de ramos, como decimos popularmente, con el ánimo de mejorar las cosas. Y siendo que este Consejo ha sido criticado de fraudes electorales, yo creo que no serían los llamados, los mismos funcionarios, en realizar otra elección cuando ya existe una aurora de desconfianza, no solo de los nicaragüenses, sino que de los organismos internacionales que han estado presentes, de decir, hay que cambiar, porque han sentido esa falta de garantía en los procesos electorales que han observado. ¿A 10 meses hay tiempo para hacer cambios que garanticen un mínimo proceso transparente? La verdad es que todo, según mi criterio, descansa en la voluntad política. Con voluntad política se puede hacer mucho en poco tiempo, pero si realmente no existe una voluntad política para mejorar las cosas y lo que estamos esperando es que se repita el orden de cosas que se ha venido repitiendo en los procesos anteriores, pues ya nos comió el tigre, porque sería muy poco tiempo. Bueno, muchísimas gracias Dionisio. Bueno, vamos a la estar ahí con nosotros.